¡Suscríbete al canal! Ya la palabra pincha disco es muy antigua, ¿no? El DJ, ¿no? Y ahora es DJ, DJ. Pues el DJ que está de moda lo tenemos aquí esta noche. Bueno, vamos a ver. Lo primero, dar las gracias a las personas que han visto en algún momento, porque nuestro programa se ve en directo y se ve diferido, pero sobre todo se ve en las redes, porque las cámaras ocultas constantemente están siendo reproducidas. El vídeo de Basilio hace tres semanas, nosotros denunciábamos las injusticias que sufrían las personas con síndrome de Down y uno de los vídeos era protagonizado por un maravilloso, Basilio, un chico músico que dio la cara por un cantador flamenco, por Manolo de Santa Cruz con síndrome de Down. ¿Sabéis cuántas personas han visto ese vídeo ya en las redes? Más de 19 millones de personas, 19 millones y medio de personas. No nos lo creemos. Así que muchas gracias, de verdad. Y esta noche yo sé que también los vídeos se van a hacer virales. Vamos al pescado. Vamos al pescado. Esperanza Fernández, esta importante cantadora, se ha prestado a ser la actriz de nuestra cámara oculta, porque quiere reproducir algo que ella ha vivido cuando era niña y que sus hijos vivieron, que es la discriminación por el hecho de ser gitana. Ella interpreta a una mujer que va a apuntar a su hijo a una academia de inglés y la señorita que está en la puerta le dice que en esa academia no admiten a gitanos, hasta que no hagan un grupo solo de gitanos. Vamos a ver cómo reaccionamos y vamos a ver cómo reacciona la gente maravillosa. Para esta cámara oculta contamos con la colaboración de la cantaora, Esperanza Fernández. Ella sufrió acoso escolar en el colegio por ser gitana. Una niña se metía conmigo y no paraba de decirme gitana y de decirme negra. Yo lo pasé francamente mal. Lo pasé francamente mal. Y bueno, mis padres tuvieron que hablar con sus padres. Los profesores las expulsaron del colegio porque en uno de los ataques ellos estaban presentes y todos fueron en defensa mía y bueno, las expulsaron, estuvieron hablando con sus padres y tal. Realmente una gran pena, una gran pena porque bueno, es una cosa que no se te va de la memoria jamás en la vida. Además, su hijo mayor también revivió el mismo episodio en un colegio privado. Con el mayor hubo un percance también y realmente fue... fue algo horrible también para mi hijo. Era muy pequeño, pero me venía diciéndome al colegio, mami, me han dicho gitano. Y yo fui a hablar con la directora y dije, mira, vamos a ver, yo he traído a mi hijo a este colegio privado, estoy pagando un dineral. Creo que no se merece esto porque según vosotros aquí no hay distinciones, o sea, aquí todo el mundo es igual. Hoy Esperanza se convierte en actriz de la cámara oculta que grabaremos en esta academia. Este centro admite a todo tipo de alumnos, pero hoy colabora con nosotros para sumarse a la denuncia de la Fundación Secretariado Gitano y Facali, con las que hemos preparado nuestras cámaras ocultas. Esas asociaciones hacen especial hincapié en denunciar el rechazo y la segregación que sufren algunos alumnos gitanos en los centros de enseñanza, muchos de ellos agrupados y separados del resto de los niños. Este será el argumento de nuestra cámara oculta. Esperanza Fernández no podrá matricular aquí a su hijo porque la recepcionista de la academia no quiere mezclar alumnos gitanos con el resto de los niños. Verá, es que ahora mismo no hay un grupo de gitanos, ahora mismo yo lo puedo apuntar en una lista y cuando haya dos o tres mapos yo abro un grupo. ¿Qué harán las personas que presencien esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Esperanza entra en la Academia de Inglés con estas dos señoras. Quiere apuntar a su hijo a un curso avanzado. Mira, vengo porque tengo a mi niño con 15 años. Sí. Y, bueno, pues tiene un nivel muy bueno y me han dicho que esta escuela es buena para mi niño. Sí, está muy buena escuela. Pero la recepcionista empieza a ponerle excusa. O sea, es que pasa que el grupo ya está muy avanzado y ahora sí, de pronto, a mediados del curso, pues no creo que se pueda. ¿No se puede apuntar ahora? A mí me han dicho que se podía venir cuando quisiera. Además, mi hijo tiene buen nivel de inglés. Tiene el B2 ya. Sí, pero es que, Verá, no, tu hijo no encaja aquí. No va a encaja aquí, me parece a mí que no va a encaja. ¿Por qué no? Si es simpaticísimo, vamos, si mi niño es un encanto. Y mis amigas me habían recomendado esta academia. ¿Sabes qué pasa? Verá, es que el colectivo ese no lo trabajamos. Disculpa que te lo diga un poco así. A esta señora, que se está enterando de todo, se le cambia la cara. ¿Cuál colectivo? Nosotros no somos de ninguna cosa rara, cuéntame. A ver, que nosotros, bueno, tú, tú, ¿a qué te dedicas? Yo soy cantadora de flamenco. No me imaginaba. Sí. Sí. Claro, verá, es que los padres que apuntan a sus hijos, pues, verá, gente, pues, médico, abogado. Y cuando la actriz dice que la academia es para hijos de médicos, la señora salta. Perdona, que yo vengo a punto a mi hijo, ¿eh? Yo soy ama de casa. Ajá. Es que no sé lo que le está diciendo a la señora, no te entiendo. Si es por ser ni agitana o por qué no entra. No quería decirlo así tan claramente, pero es que... Qué fuerte. Me quedo muerta, vamos. Es que es la primera vez que me pasa, vamos. Pero vamos, que su hijo es amigo de mi hijo y es de muy buena familia y yo es que no lo entiendo, vamos. La señora dice que conoce a Esperanza Fernández. Sus hijos son amigos. ¿Cómo que usted está diciendo eso? Cuando tiene el chiquillo el vero, porque vamos, si me lo dice de Daniel, que a ver, no tiene un nivel... ¿Usted la ha recomendado a esta academia? No, 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 nos venimos por separado. Ah, que no estáis juntas. No nos conocemos de nada. Bueno, su hijo es amigo, pero por... Del colegio que yo, ella la conozco del colegio, pero que no tiene nada que ver, que ella ni me conoce a mí siquiera. No la conocía, vamos. Pero vamos, que es una buena academia y me extraña de que nos admitáis. Vamos, si es por lo de etnia gitana, me estoy quedando muerta, ¿eh? Verá, es que ahora mismo no hay un grupo de gitano. Ahora mismo yo lo puedo apuntar en una lista y cuando haya dos o tres mapos yo abro un grupo. Yo soy paya, pero estoy defendiendo una cosa, que yo es que me estoy quedando aquí a cuadro, que usted esté discriminando a un niño porque es de etnia gitana. A lo mejor su hijo es más mala persona que su hijo. No lo sabe. Y es payo. Pero yo estoy aquí un poco... La chica piensa denunciar lo que está pasando, pero la actriz sigue apretando más la situación. Los niños gitanos son muy conflictivos, vamos a dejarnos de tontería. Vamos, vamos, las platas. Usted no tiene ningún amigo. Son conflictivos. Usted no tiene amigos. Ni los negros, ni los chinos. Es que estamos haciendo un país que hay... Aparte, ¿para qué quiere que aprenda tu inglés? Uy, hombre, perdona, pero es que ¿sabes qué pasa? Que mi hijo está en el instituto y quiere hacer una carrera. Entonces mi hijo necesita terminar de aprender el inglés. ¿Para qué usted quiere que su hijo aprenda inglés si su hijo es gitana? No tiene que vender zapatos. Es que te lo estoy diciendo así en tu casa, en tu cara. No, mi alma, lo estoy diciendo de manera irónica. Que le tenía que dar vergüenza a usted de decirle eso a una madre que lo que quiere es lo mejor para su hijo. Porque ella... No, yo no se lo he dicho. No, que no se lo he dicho, perdona. Vamos a ver, ¿quién está en los mercadillos? Y él tocando las palmas. Vamos a ver. ¿Usted no sabe que es un pedazo de artista? Pero, niña, eso no la conoce. ¿Puede un pedazo de artista? Y su hijo es un pedazo de artista. Esta academia tiene un montón de prestigio y yo lo que no puedo hacer ahora... Pues por eso he venido yo para traer a mí. Porque me he esperado, pero vamos, me voy a informar ahora para que no venga nadie. No, ya me encargaría yo de hacerle publicidad porque eso es de vergüenza. O sea, que su hijo por ser gitano no puede ser médico. Tiene que irse al mercadillo a vender zapatos cuando su familia no es de eso. No. ¿Vale? La chica joven dice que se va a encargar de denunciar la situación y quiere marcharse de la academia. ¿Si usted ha venido a informarse o de dónde va? ¿Pero cómo? ¿Usted no ha venido a informarse? ¿A mí a mi crimón ahora, viendo la clase de personas que hay aquí? Vamos, ese no entra aquí ni, vamos, ni aunque me regalen la academia. Pero bueno, conmigo no la paguen. Soy uno discriminado, está discriminando a un niño. Y a mí me está doliendo como si fuera alguien mío, porque soy superhumana. Cosa que no mucho. Escúchame, pero no metas a la academia porque esta es mi opinión personal. Y miren cómo reacciona la chica cuando la actriz dice que es una opinión personal. La academia es la academia y yo esto que le estoy diciendo es mi opinión personal. Así que no meta a la academia. Uche está diciendo lo de los gitanos por opinión personal. Pues entonces dígale a su jefe que sale, que le habla con él. Que va a hablar con mi jefe y que le va a decir. La clase de persona que es Uche, que no está Uche capacitada para estar aquí. A ver si usted lo tiene. Así que por favor dígale al director, a la directora que salga, que voy a hablar con él. La chica exige que llame a la directora de la academia. Quiere decirle la clase de persona que tiene en la recepción. Yo voy a hablar con mi jefe. ¿Ve cómo se lía? ¿Cuándo agitarnos por medio se lía? Pues ya no llamo a mi jefe. Di que ya no la llamas a tu jefa. Que no llamas a tu jefa. Pues ahora no llamo a mi jefa. Ya está. Que el niño no se apunta. Mi jefa está reunida. ¿Cómo? Que mi jefa está reunida. Cuando la actriz se niega a llamar a la jefa, miren cómo reacciona la chica joven. La chica entra en la academia buscando a la directora. La responsable de la academia, que está escondida en el control de las cámaras ocultas, sale para recibir a la chica. Y nosotros salimos detrás de ella para decirle que es una persona maravillosa. Eres una persona maravillosa. Madre mía. Qué humillación, de verdad, miren. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Tamara. Ay, Tamara. Estábamos jugando a picarte y es que... Madre mía, yo estaba que no estaba dando crédito. Digo, esta mujer, por Dios, y ella callada, es prudente. Tú te ibas a ir, pero cuando te has enterado que esta opinión no era de la academia, sino de ella, tú has cogido y has dicho, pues ahora mismo me estás llamando tú a tu jefa. Hombre, claro, es que yo creí, yo en cierto modo decía, esta mujer a lo mejor es una amandad, pero ya me estaba tocando que era como personal. Aparte, yo lo que quería que nos fuéramos todos, yo veía que ella se quedaba. Yo mi pronto era irme, pero yo en verdad decía, yo quiero que nos vayamos porque yo voy a tomar medidas. Digo, esto no puede ser así. Pero, ¿cómo reaccionarán estas personas que entran en la academia con esperanza y que no saben quién es ella ni a qué se dedica? ¿Saldrán en su defensa cuando la recepcionista se niegue a inscribir a su hijo porque es gitano? Veamos qué pasa. Tengo un niño de 10 años y me gustaría apuntarlo a esta escuela. ¿Qué edad tiene el niño? 10 años. La actriz que hace de recepcionista empieza a poner excusas. Mira, hay un grupo de esa edad, lo que pasa es que va muy avanzado el grupo y no va a encajar a su hijo. Pero por eso no te preocupes, mira, mi niño viene de un cole británico y tiene el B1, o sea que tiene un nivel bastante alto. Pero es que, mira, ¿sabes qué pasa? Es que ese colectivo nosotros no lo trabajamos aquí en la academia. ¿Qué colectivo? Verás que nosotros no damos clases de inglés para gitanos. Y cuando la actriz dice que la academia no es para gitanos, esta señora no espera ni un segundo, salta al momento. Lo pongo en una lista, lo pongo en una lista y cuando haya tres o cuatro... ¿Su hijo no puede aprender inglés igual que el mío por qué? Pregunto. Ya, hombre, porque... ¿Política de privacidad de la empresa o política suya? Política de que esta escuela, esta academia tiene mucho prestigio. Pues no creo yo que tenga prestigio. Sí, mucho prestigio tiene esta academia. La verdad es que venía supuestamente bien recomendada aquí por ella, pero ya hablaremos tú y yo. Pero me está marina. Perdona que no haya metido, ¿eh? No, yo estoy bastante sorprendida también porque es la primera vez que me pasa. No me aseguro que ha venido aquí perfectamente vestida. ¿Con educación? Sí, 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 yo no digo que no, pero que los niños y tal no son conflictivos. ¿Por qué? Y además, ¿para qué quiere su hijo aprender inglés? ¿Cómo que para qué? ¿Perdona? Esta mujer desde el principio quiere denunciar la situación sin dudarlo. ¿Está el encargado o está usted sola aquí ahora mismo? Yo ahora mismo, yo estoy aquí sola. Pues vamos, yo le pongo una reclamación ahora mismo. ¿Está en Boyu y yo la encargada? Pues me dio el libro de reclamaciones. Eso es más un delito contra el odio. Un delito de odio, de odio. Es un delito de odio. No te estoy diciendo que en esta academia... Marginar a cualquier tipo de persona. Le apunto en una lista y cuando haya tres niños gitanos más, le habrá grupo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede dar clases su hijo? ¿Qué edad has dicho que tenía? 10, 10 años. ¿Y no puede dar clases su hijo de 10 años con el mío que tiene 8 o 9? ¿Por qué? A mí no me importa. Para nada. Todo el mundo sabe cómo se comportan los gitanos. A mí no te importará, pero a las demás madres yo lo dudo. Y a las demás madres yo dudo que no le importen. A usted igual, porque no te importa. Voy a hacer una encuesta por el pueblo. Un niño que va a meter camorra al final. ¿Por qué va a meter qué? ¿Tú tienes tu niño aquí apuntado en esta academia? No, viene a apuntarme. No, vení a apuntarme porque se supone que tenéis muchísima... Lo que pasa es que, claro, el niño va a bajar el nivel de la clase. Pero si el niño tiene más nivel que yo, que se le acaba de decir su madre, que tiene un B1. Que sí, vale. Es que tiene un B1. Es que mi hijo tiene un B1. Es que está hablando de una señora con mucha educación. Es que es la misma educación que le habrán dado a su hijo. Mi hijo viene de un colegio británico. O sea, vengo de Madrid. ¿Tu hijo para qué quiere ir inglés? Si irá a llevarte las maletas, tocar las palmas o el cajón. Una cosa en serio y, vamos, es que está descrito aquí, aunque nadie lo... En nuestra democracia española, esto es un delito lo que usted está haciendo. Con pena de carse y murta y todo, vamos. Sí, 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 señora, es un delito. Yo creo que es demasiado eso lo que está diciendo. Vamos, que lo puedo hacer, se lo pido en Google ahora mismo. En la Constitución española lo pone. Lo que usted está haciendo ahora mismo es un delito contra odio a cualquier persona. Vamos, a ver, yo no digo que no pueda aprender. Yo lo que diga es que debería estar dividido la clase de los payos y de los gitanos. Y entiéndame usted. Que no se pueden mezclar, que no se pueden mezclar. ¿Por qué no se pueden mezclar? Yo no mezclo un león con un gato, pero dos niños, ¿por qué no? Era por lo mismo, tú mismo lo has dicho. León con un gato. Chiquilla, que meten que amurra en clase. Que todo el mundo lo sabe, que meten que amurra en clase, que me la lían en la clase. Para que luego vengan todas las madres. Que uno se la haya podido liar, que no le dijo que no, porque en la viña del señor hay de todo. Que la viña, a lo mejor el mío tiene que atar, ¿eh? Que a lo mejor el mío tiene más poca vergüenza que la de esta señora. Pero bueno, por lo único que la haya liar, no creo yo que tengamos que tachar todo el mundo, ¿no? Estoy pasando una vergüenza horrorosa. Aquí no ha venido ninguno. Muchísima vergüenza, de verdad. No se preocupe usted, porque tiene usted más clase que aquí que muchas que tienen título. Pero bastante vergüenza. Pero mejor que yo a usted la conozca, Adela. Que no me suena su cara, que será famosa, pero a mí no me suena. Yo soy más de los chichos. La señora no conoce de nada Esperanza, pero la defiende. Porque lo que está haciendo la recepcionista le parece una injusticia. Y miren lo que dice a continuación. Que yo no la imagino, que se marginan ellos, nada más. Perdona. Claro, con la forma de ser que tienen, se marginan ellos solo. Con la forma de ser que tienen esta señora, por favor. Quítamelo usted. Porque yo, mira, ni huele, huele perfectamente. Sus manos perfectas, su cara, es guapa. Tengo que marcharme, que me están llamando de la oficina. No, 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 perdona, pero a mí no sé marcharse, me trae a ti. Es que me pone una hoja de reclamaciones contra esto. La señora quiere poner una hoja de reclamaciones. Que va a llegar a consumo que ustedes hacéis delito de o de contra los alumnos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Yo vengo ahora. Que va a llegar a consumo y a medio pueblo. Pero vamos, que aquí el niño no va a estudiar. Me parece que el niño no va a estudiar. Pero hay ninguna ni ninguno. ¿Vale? Porque es que te pongo ahí en una tienda de campaña. Muy bien. Estoy flipando. Yo sé que ustedes la grande hizo las normas que hay, que ustedes serán aquí una mandada. Como somos todos, pero yo voy a poner una hoja de reclamaciones que va a llegar a consumo y aquí a los municipales. Porque esto es un delito. Es una cosa personal mía. Cuando la actriz dice que es algo personal, miren cómo reacciona la señora. Pero vamos, que esto es una cosa mía personal, porque yo tampoco veo que... ¿Cómo que pertenece a unos niños con los otros? Vale, pues entonces yo creo que voy a hablar con su encarga. A ver si... Yo creo que a lo mejor ella debería de estar detrás mejor sentado que usted. Porque tiene bastante más educación. Tendrá usted muchos títulos. Y a lo mejor nosotros nada más que tenemos la EGB. Pero la educación que no la va a nuestra... A la dueña de esta academia, que ha apuntado yo aquí un niño gitano, va a venir y me la valía a mí. Pero ya se está liando. Y el niño entrado... Pues no va a haber ningún problema. Porque yo voy a hacer las cosas como hay que hacerlas legalmente. Yo no voy a discutir con usted para nada. Más, no hay ningún superior a usted. No voy a discutir para usted para la edad. Aprecia y superiores, pero ahora mismo está. Pero está aquí ahora mismo. No está aquí ahora mismo, ¿no? Bueno, si está. Porque salga. Porque salga. La señora quiere hablar con su superior. No, que salga. ¿Quieres que lo llame? Sí, 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 claro. ¿Y pero qué le va a decir? Que es que me... Yo quiero. Porque a mí me voy a quedar yo sin trabajo. No, pero es que a mí, a mí, a que te vienes a meter la lengua en el bolsillo. Es que tú a esta señora le acabas de hacer mucho daño. Y si en vez de venir por la mañana llega a venir por la tarde con su hijo pequeñito... Es que me muero. Es que me muero. ¿Qué? Es que me coges a mí aquí y te digo una cosa. Salimos las dos por adelante. Porque ella ya es adulta y dentro de un rato se le va a pasar. Y si no se le pasa, le invito yo ahora un whisky para que se le pase. Pero a un niño chiquitito no se le hace esas cosas. Gracias. No, no, no. Si usted ni por qué darla, de verdad que no. Gracias. Bueno, pues que venga su encargado. Por favor, su encargado. Si no, llamo ahora mismo a los municipales. Y va a tener que salir por narices. Y si usted pierde su trabajo, pues ya se lo hubiese pensado usted un poquito antes. La señora, muy indignada, pide explicaciones a la encargada. Quiere saber por qué un niño gitano no puede matricularse en la academia. Nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. Es usted una persona maravillosa. ¿Puedo llevar a la lista ahí? Pues no vamos a salir a poner mi pelo en la tele. ¿Sabes que eres increíble? Eres increíble. Pues te voy a decir una cosa, porque no sabía si había niños dentro. De los unos, porque si no te saco para afuera. He respetado porque no sabía si había niños dentro. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Desi. Desi, ponte aquí, que te voy a hacer unas preguntitas. Sí, sí. Yo te voy a hacer los pelos en la tele. ¿Tú estás estupenda? De la enfuscación que me llevaba. Porque la gente que actúa así es gente guapa. Y da igual lo que lleve y da igual lo que se ponga. Gracias. Ay, sí, ya estoy más tranquila un poco, pero un poquito nomás, ¿eh? Te has metido en el minuto cero. Ni en el uno, en el cero. Te has metido en esta situación. Hombre, es que yo vengo aquí a matricular a mi hijo porque me ha recomendado a mi amiga, ¿vale? Mi niño lo que tiene menos que el de ella es un año. Y no entiendo por qué no puede dar clase con su hijo. Porque uno la lee, no la tiene que liar todo el mundo, ¿no? Yo pienso que es la viña del señor y de todo. Cuando ese chiquillo la lee el primer día, pues llamo usted a su madre y su madre lo pondrá en verea. Pues gente tan maravillosa como tú. Bueno, tampoco creo que sea. Sí, eres maravillosa porque has saltado desde el primer momento uno y eso es de agradecer. Gracias, yo también. Y hay, y tiene que haber muchísima gente como tú. Te agradezco muchísimo todo lo que haces. Gracias. Eres maravillosa. Y vamos a recibir como ella se merece, la que es más de los chichos, Bessy Gutiérrez. Vienen bien puestos, ¿eh? Eso dice. Hola. Arcángel, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, chicos. Espérate, Desi, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Chicos, este lo voy a poner yo y lo siguiente lo ponéis vosotros. Aquí tenemos, como no te conocíamos, tenemos esta cosa. No lo tenía que haber hecho yo. Claro, el logo es que si hubiese estado Agatha la temporada pasada, pues para la siguiente temporada te pido un Gente Maravillosa que no parezca que... Claro, que no sea lo de los toros, que parece toro de los toros. La divisa, la divisa. Vamos a poner la música solemne. ¿De pie? ¿De pie? Por el poder que me otorga Canal Sur yo te nombro Gente Maravillosa. A ver, ¿dónde te han dicho? Es que me han dicho en medio. ¿En medio? Sí. O venga. Yo aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el teléfono para que la gente que quiera pueda votar por Desi. Todos los fans de los chichos, por favor, que llamen al teléfono al 905-810-201. Se ha crecido el pelo mucho, ¿no? Me llevaba recogido. Diez minutos que empieza ya. ¿El qué dice, Agatha? Que le ha crecido muchísimo el pelo. Pues eso, ¿esto cuánto fue la semana pasada, no? Sí, antes de Semana Santa. Claro. Lo que pasa es que lo llevaba ahí recogido. Claro, era aquí, me han puesto guapísima. Bueno, pero estabas muy guapa, ¿eh? Lo que tiene es un carácter, ¿lo has visto, no? Sí, genial, ¿eh? Sí, sí. No me callo ni bajo agua. Y una gracia andaluza, porque eso es total. Bueno, vamos, la gracia de aquí de Azul. Aquí somos muy de expresarnos. Eso yo que te digo que otra persona más del norte no te tiene tanta gracia. Qué divertido lo de los chichos y todo. ¿Sabéis una cosa? Nosotros muchas veces, cuando yo cuento este programa por ahí fuera, yo digo, yo no sé si este programa... No se podría hacer. Se podría hacer en otros lugares, ¿tú crees que no? Yo creo que no. ¿Por qué? Hay una cosa muy nuestra, que es que nos gusta meternos en la conversación. Oye, vamos, reconoce que somos así. No, no pasa nada. Somos muy de... Si tú hablas, yo de meternos. Sí, de poner la orejilla, vamos. Pero muy valiente. Muy valiente. Bormujo. Y sobre todo, gracias. Bueno, cuéntanos quién eres, ¿a qué te dedicas? Pues soy de Essie, soy de Bormujo. Ahora mismo no me dedico a nada. Estoy en el paro. Bueno, pero... Pero soy estetísimo. Ah, estetición. Sí. Muy bien, abogada. Yo creí que eras abogada. Me quedé en el camino, ¿eh? Me he llegado yo algo de eso. O juez, o fiscal. Bueno, vamos a conocerte un poco más a través de los ojos de la gente que te quiere, ¿vale? Así que mira, a ver si hemos hecho un retrato fiel de quién es Essie. Mira, a ella lo que más coraje le da en esta vida es que le digamos desiré. El que le diga eso le hace la cruz. Para toda la vida, vamos. Es muy impulsiva muchísimo. Ella no se calla nada. Ante nadie, nada. Le da igual donde esté. Hoy el sol salió para no ponerse, engaño a la luna, para verte siempre. No le gusta mucho salir. Se agobia mucho cuando hay mucha gente. No le gusta. Le gusta más estar en casa o en casa de alguien. Yo muchas veces se lo digo a ella, vamos a salir, vamos, aunque sea al cine. Pero nada, ella no... Ella es más casera. Los animales son su pasión. Le han gustado todos. Su casa tiene perros, gatos, parece que tiene un loro. Y no puede tener más porque es un pisito, vamos. Yo de hecho le he tenido que decir que o se va ella de casa o aquí no meten más bichos ya, vamos. Y ya no más. Fíjate si le gustan los animales, que su ilusión es conocer a Pluto. Fíjate tú, si le gusta al Pluto, que se lo quiere tatuar. Loca perdía, pero ¿qué le vamos a hacer? Le encanta. Ella cualquier día me aparece aquí con Pluto y me lo presenta como novio. Ella todo lo que sea de la belleza bestia lo tiene. Los mandalas, la taza, tiene la tetera, la rosa eterna la tiene también. Y ya si la lleváramos algún día a ver el teatro de la belleza bestia, ya nos pone un hartaz. A ella el flamenquito le encanta, sobre todo a las soles. Las soles es una cancina, se lleva todo el día soles para acá, soles para allá. Le gusta el mensajito que llevan siempre sus rumbitas, sus sevillanitas. Le encanta. El sueño de su vida sería ir a Disney, a llevar a su hijo, pero vamos, que la que más gana tiene de ir es ella, no es el niño. Muchas cosas por cumplir, ¿no? Muchos sueños. Sí, pero las estoy cumpliendo. Sí, ¿por qué? Ahora estoy montando una asociación, vamos, ya está montada, con ellas, con Estrella, que es la que ha salido aquí, la asociación de animales. Es que me encantan los animales. Y porque siempre decíamos, queremos, 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 son un sueño, es un sueño, pero si no nos movemos el sueño no se realiza nunca. No va a venir nadie a mi casa a decirme, toma, monta esta asociación. Agatha, dile cuántos perros tienes. Yo tengo muchos perros, me encantan los perros. No puedes decir ni el número. No, porque desgraciadamente de repente se te muere uno, se te escapa otro, tal, y es un, es un, tan, un, y entonces no. Mañana voy yo por cuatro gatitos lastantes, un perrito labrador. A mí me gustan muchísimo, los gatos me gustan un poco menos que los perros. Y a mí, pero bueno, hay que tener de todo. Y lo de Pluto, yo hoy he pensado. De Pluto desde chiquitita. Oye, y de Sire, que a mí me parece el nombre más bonito del mundo. Yo tengo una prima que se llama de Sire. Mi madre lo vio en una película francesa antes de, siendo ya joven. Claro, porque era la novia de Napoleón, de Sire. Su amante, sí. Bueno, y además, es que yo tengo un tío que tuvo un hijo o dos hijos, y luego muchas niñas, como seis o siete, y estaba hasta las narices de niñas, y entonces la última, en broma, le llamó de Sire, que quiere decir deseada. Deseada. Y en realidad es que no quería tenerla, pero bueno. Pero yo lo cuento precioso, ¿no? Me fíjate. Y me pasa que es de Sire. Le gusta más Dessy. ¿Qué Dessy? Escúchame, lo de Pluto, eso del tatuaje, ¿te quieres hacer un tatuaje de Pluto o qué? Sí, porque si te fijas, este brazo estaba llenito, ¿no? Está la rosa eterna de la Bella y la Bestia, las iniciales de mi abuela, y la huella de Lali. Y además, sus huellas de verdad. Que le hice una fotocopia y me la tatuaron. ¿Y en la otra mano? Tengo solo las iniciales de mi hijo. Entonces, claro, digo, pongo aquí su un Pluto, que también es infantil, ¿no? Creo que pega con él. Y el apodo de mi tía y el lazo contra el cáncer. Ay, qué bonito, me encanta. Qué bien. Qué maravilla. ¿Te gustan las soles? Sí. Muchísimo. Sí, sí, me gusta mucho la música. ¿Te gusta el flamenco? Sí, es que me gusta todo lo de lo... ¿Y por qué no te gusta salir? No me gusta a mí la gente, es así en Gemma Gobine. ¿Ah, sí? Yo prefiero estar en el patio con ellas. Eso no lo entiende, Agatha, en este momento de su vida no te entiende. A mí me encanta salir. Nosotros preferimos a lo mejor un poco hacer una barbacoa en la puerta de día, estamos con los niños. ¿Y dónde bailas entonces, si no te gusta salir? Yo, a casa de mis amigas, al parque con los niños. No, pero digo que ¿dónde bailas? Pues allí con ellas. O con la fregona. En las casas de Andalucía bailamos solas. La música del telediario. Claro, con la música del telediario bailamos. Claro, es lo que me ha dicho la profesora, pero yo la he mirado. Bueno, delante de la gente así, que no, mejor que ya no... Ella ha hecho un esfuerzo, ahora en serio, ella ha hecho un esfuerzo en venir hoy aquí. Porque todo esto le agobio. Le agobio venir aquí. Me regreso ninguna por las cámaras, ni por Toñi, ni nada así. Aunque no la haya visto nunca en persona, como si la conocieran, ¿no? Estoy más delgada, ¿verdad? Porque el programa... Hombre... Esta es la tele engorda. Ya. Oye, el programa sí lo habías visto. Sí, sí. Nada convincente. El programa sí lo veo muy... El final algunas veces ya no, porque se queda una un poco traspuesta. Bueno, pues hoy tiene que llegar hasta el final, vaya a ser que gana. Y al día siguiente lo tengo que ver en Facebook. Oye, una cosa. Vamos a ver, porque tú sabes que hay sorpresas. Y aquí la dama de las sorpresas es una señora que está hoy vestida de Agatha Ruiz de la Prada. ¿Súper funny? Sí, me está mirando para allá. Buenas de nuevo. Sí, como nosotros sabemos que te encantan los personajes de Disney, de la Bella y la Bestia. Nosotros hemos querido cumplirte el deseo. Y mira, mira, están desfilando todos. Y van caminito hacia Plató. Ahí vemos a Gastón, a Chip, a la Bella y a la Bestia. Y van todos los personajes de Disney. Camino de Plató, Tony, para que lo disfrutéis allí. Y este caballero no va a desgraciado de Disney. No te oímos, ni vengo a cantar, ni nada por el estilo. No me oyen. Que digo que allí van los personajes de Disney para Plató, que vais a disfrutar allí de ellos. Pero que este caballero no va disfrazado. Y me dice que es que él va a hacer otro sueño para a Desi. ¿Qué es? Yo voy a tatuar a Desi. Va a tatuarte de sí en directo. Vamos a hacerle esto. Y aquí tenemos lo que este caballero va a tatuarte de sí esta noche en Gente Maravillosa. Oye, ¿esto cuánto tiempo se tarda más o menos? Esto no. Que me he echado tanto calor. Vale, tarda unos 10 minutitos. Soñi, o sea, nos da tiempo a tatuarla, a que la lleves a tu estudio. La tatuemos y lo veamos en directo el resultado. De sobra, vaya. Da tiempo. Pues nada, disfruta ahí de Disney que ahora nos vamos a tatuar a Pluto. Hombre, yo quiero decir tiempo. Un tatuaje es algo para toda la vida. Eso es verdad. O sea, esto es lo mismo que si tú me obligas a mí a casarme con el primero que pasa. Pues seguramente aprovecharía la ocasión. Pero no es lo mismo un novio que te puedes deshacer que un tatuaje. No puede ser. Esto tiene menos solución. Entonces, si no te gusta el dibujo, no te lo... Bueno, pues te irás a hacer el tatuaje, a hacerte el tatuaje, pero antes quiero que cierren los ojos porque esta sorpresa es para ti. Y de repente este plató se va a convertir en Disney. Cierra los ojos. ¡Gracias! 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 Te vas a ir con ellos! Te vas a ir con ellos, te van a hacer el tatuaje, pero claro, es que de todos los deseos que tú has pedido es que son muy fáciles. Es algo barata, ¿no? Claro, no, no, es que no has pedido, pues no sé, yo ayer pedí por favor que venga Gata Ruiz de la Prada y que venga Arcángel y están aquí los dos y tú has pedido un tatuaje de Pluto, los personajes estar cerca de Disney, ir a Disney, que vas a pelear esta noche por ese viaje y que te gustan las soles. Pues yo tengo a tres amigas que se parecen mucho a las soles, que se llaman Loli, Isabel y Esperanza. ¡Las soles! ¡Qué noche, Aranoia! ¡Qué barbaridad! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No sabes, la alegría es la nota. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Yo vengo malísima, de verdad. ¡Buenas noches! 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 Vale, me está diciendo el director, yo tenía muchas ganas de presentaros a Ágata, que está aprendiendo a bailar sevillano. No, aprendiendo, pero empezando de cero casi. Pero tú tienes cara de arte y eso, vamos, eso no... Bueno, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, que es que me está diciendo el director, tienen que cantar, tienen que cantar. ¿Habéis arreglar los sillones? Eh, eh, tenemos un problema. Este es un problema, este es un programa de bajo presupuesto. Sí. Nada más que quede la presentadora. ¿Compran los sillones? ¿Compran los sillones en Guarapó? Entonces, este sillón, ¿a ti no te parece que está mal? No. Pues yo te estoy viendo moverte mucho. Pero es que yo siempre me muevo una burrada. Es que aquí vino... Yo es que debo tener una enfermedad, pero no lo sé. Esa que se llama las piernas, no sé cómo. Piernas inquietas. Eso es. Piernas inquietas. Yo creo que la tengo. Pues aquí, yo estoy reivindicando un sofá nuevo, porque aquí vino... No, 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 no. No está mal eso. No está mal. Vale. Hay que reforzarlo. Venid a las tres. Venid a las tres. A ver qué no va a hacer. A ver. Le vamos a hacer un regalo a Desi, que es que vais a presentar en exclusiva mundial... Mundial. Mundial. Vuestro nuevo trabajo, que sale mañana. Sí. Calentito, calentito. ¿Cómo se llama? El disco se llama Infinitas. Sí. Y el tema se llama Me pinto y me arreglo. ¿Para quién? Pues para toda aquella mujer, que tienen que ser todas, que se quieren arreglar, que se quieran... Agatha Ruiz de la Prada. Las mujeres se tienen que arreglar, se tienen que querer. A ver la gana. ¿No? Bueno, las mujeres y los hombres. Y los hombres también. A mí me gusta más un hombre arreglado que qué. Bueno, pues este tema de las soles que vienen a presentarnos a gente maravillosa, se lo vamos a dedicar a Desi. A Desi. Aplausos. 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 Si supiera yo, vas pensando toda la noche, tal ejemplo que tiene ese niño al mirar. Se miría por la boca la fuerza. Se miría de las manos el mar. Si supiera yo pensando toda la noche el talento que tiene ese niño al andar Uniría a dos lazos, las mega, bailaríamos al mismo compás Y si este sueño de explosión, al barco nada debo aguantar Amor eterno Nada es carga de pasión, despierta algo en mi corazón Y le voy deseo y me levanto y me miro al espejo de mi realidad Y yo me pinto y me creo y no me ponen los medios Y hasta aquí hemos llegado mi vida, cariño, lo siento Y te quedaste en mis sueños y no me ponen los medios Y hasta aquí hemos llegado mi vida, cariño, lo siento Y yo me pinto y me creo y no me ponen los medios Y hasta aquí hemos llegado mi vida, cariño, lo siento Y te quedaste en mis sueños y no me ponen los medios Y hasta aquí hemos llegado mi vida, cariño, lo siento Y te quedaste en mis sueños y no me ponen los medios Y si supiera yo pensando toda la noche Y el momento que tiene ese niño a correr Él nunca quiso llegar tarde a la cita que nunca hay Y si este sueño de explosión, al barco nada debo aguantar Amor eterno Y el gran deseo se nos va, mañana pronto volverá al mismo cuento Y me levanta y me mira el sueño de mi realidad Y yo me pinto y me arrecho y no me ponen los medios Y hasta aquí hemos llegado mi vida, cariño, lo siento Y te quedaste en mis sueños y no me ponen los medios Y hasta aquí hemos llegado mi vida, cariño, lo siento Y yo me pinto y me arrecho y no me ponen los medios Y hasta aquí hemos llegado mi vida, cariño, lo siento Y te quedaste en mis sueños y no me ponen los medios Y hasta aquí hemos llegado mi vida, cariño, lo siento Y yo me pinto y me arrecho y no me ponen los medios Y hasta aquí hemos llegado mi vida, cariño, lo siento Y te quedaste en un sueño, porque no me ponen los nervios Y hasta aquí hemos llegado, mi vida, cariño, lo siento Y yo me piste más lejos, porque no me ponen los nervios Y hasta aquí hemos llegado, mi vida, cariño, lo siento Y te quedaste en un sueño, porque no me ponen los nervios Y hasta aquí hemos llegado, mi vida, cariño, lo siento Tanto Facali como la Fundación Secretariado Gitano denuncian que en ocasiones los gitanos no son bienvenidos ni en los bares, ni en las discotecas, ni piscinas, ni espacios públicos o privados donde van a divertirse o a relajarse. En muchos establecimientos los dueños prohíben la entrada a los gitanos. Esto mismo le pasó a Janet, la actriz protagonista de nuestra cámara. Yo salí con dos amigas mías, gitanas también, llegamos a una discoteca y yo iba atrás de ella y le dijo el portero, perdona, ¿tenéis reservado? Nos detuvieron y le preguntó eso. Y yo respondí, digo, no, reservado no tenemos. Y dijo, es que entonces no podéis entrar. Y le dije yo, es nuevo ahora, eso porque no es la primera vez que venimos a este sitio. Y nunca nos han prohibido la entrada hasta el día de hoy. Y me dijo que no, que no, que era nuevo, pero que necesitaba reservar para poder entrar. Entonces yo y nosotras nos sentimos avergonzadas porque había cola detrás y nos dimos la media vuelta y nos fuimos. En nuestra cámara oculta, Janet y otra chica gitana quieren entrar en una discoteca que, aunque admite a todo tipo de público, hoy colabora con nosotros para denunciar la situación que planteamos. Además de las dos actrices gitanas, necesitamos a un actor que haga de relaciones públicas de la discoteca. Soy Emilio Vázquez, soy actor. Voy a interpretar un papel de relaciones públicas en una discoteca donde dos chicas gitanas les voy a prohibir la entrada porque son conflictivas y son problemáticas. Eso no lo digo yo, lo dice el papel. Pero sí espero que haya gente maravillosa que me cambie la idea. ¿Encontraremos en esta ocasión a gente maravillosa que dé la cara por Janet y su amiga gitana? Esa situación que yo viví no reaccionó nadie, pero yo espero que en este caso haya gente maravillosa que dé la cara por nosotras. Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Las dos amigas se disponen a entrar en la discoteca, pero el portero lo impide. Buenas noches. Perdona, pero no podéis entrar, ¿vale? ¿Por qué? No podéis entrar, perdona. No me importa poner al lado, vosotras no podéis entrar a la sala. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que este no es vuestro ambiente. Detrás de nuestras actrices hay formada una cola para entrar. Podéis pasar vosotros si queréis, vosotras no podéis pasar, ¿vale? Os ponéis aquí. Para vosotros si queréis, ¿eh? Pero hay algún problema. Y cuando el portero dice al resto de la cola que pueden pasar, todo el mundo entra a la discoteca y nadie se preocupa por las dos chicas gitanas a las que no dejan pasar. Aquí no hay flamenquitos ni así, no quiero yo gente que es como vosotras. Pero si a nosotras nos gusta toda clase de música, a nosotras... Bueno, pero aquí no tenemos el público que entra aquí, un público selecto y no queremos público como vosotras. Es por algo de la ropa, vamos mal vestidas. Hombre, ropa, vosotras hay vestidas igual siempre. Creo que te has confundido, vosotros es la primera vez que venimos aquí. La primera y la última. Bueno, ya está, pues vámonos. Sí, por favor, os vais, así os vais a vuestro ambiente. Gracias. Finalmente, nuestras actrices se marchan, pero cuando se alejan de la discoteca, estas dos chicas que habían entrado, salen y se van a buscar a las actrices. ¿Por qué no vamos a ser gitanas? Porque somos gitanas. Pues... Somos gitanas y no... No han dejado la entrada. Las chicas ya se han enterado del motivo, no las han dejado pasar por ser gitanas. ¿Por qué son gitanas? Nos han dicho que no podemos entrar porque no... ¿Qué se ha dicho la tita? Porque tenemos que ir a un sitio de flamenco. Perdona, vosotras si queréis podéis pasar, ellos no pueden entrar. ¿Pero por qué? No, porque ellos no pueden entrar. Si no os parece, por favor, pasa. ¿Pero por qué? Es que no entiendo por qué son gitanas. Es que está viendo la ropa que trae, cómo son y este... Yo no quiero problemas en la sala. Mira, desde por la noche, como tú no vengas así, aquí no te dejan entrar. Pero vamos a ver, que yo no quiero que ahora esto se me llene de gitanas. Yo no quiero que esto ahora se me llene de gitanas. Porque luego nos causa un montón de problemas. Y yo quiero que mis clientes estén a gusto y estén contentos. Es que yo estoy a gusto. Y yo no voy a estar incómoda porque ellos son gitanas. Como tienen los novios, causa un problema, que si los novios se ponen a hacer cosas que no se deben de esta sala... Pues entonces echa a los novios, pero no le echas a ellas. Que no vamos a causar problemas. Yo prefiero curar mi salud a arriesgarme a que haya un jaleo en la sala. Si vosotras no tenéis problemas para pasar. Que nosotros vamos a estar juntos. Y si no, pregúntale a todo el mundo a ver a quién le va a molestar porque ellas son gitanas. ¿Estás segura que vienen a mirar los bolsos, a trapichear? Sí, claro, pero es que ellas vienen a mirar los bolsos, a trapichear, a causar problemas, a que luego falte un chaleco, un chaquetón que suelte el asiento. No me digas eso, por favor, qué vergüenza. Yo no quiero hacer problemas aquí en la sala. Sí, de verdad. Por lo que tiene que dar ninguna vergüenza. Vergüenza, ¿eh? Las chicas no saben muy bien cómo defender a nuestras actrices para que el portero las deje pasar. Finalmente, pedimos a nuestras actrices que se marchen. Nos vámonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Me preocupa la molestia. Perdón. Me preocupes, de verdad. Vámonos. Cuando nuestras actrices se marchan, las chicas se quedan mirando. Sin saber muy bien qué hacer para ayudarlas. Esta señora, que había estado pendiente de la conversación pero no ha hecho ni dicho nada, entra en el local. ¿Perdón? Sí. Pero usted puede pasar lo que usted quiera tomar. No, 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 no. La señora busca a sus amigas para marcharse. No quiere quedarse después de haber visto esta situación. Pero si vosotros podéis estar y pedir lo que queráis. No, la pregunta. ¿Por qué no te vienes ahí? Pues porque los gitanos son muy problemáticos. Señora, usted se pone en mi lugar. ¿Que le falta usted un bolso, le falta algo? ¿O no quiero que le falte? Si hay un problema, pues... Pues no. Las invitas a mí. Pero si te estamos diciendo, Nosotros, nosotros que venimos, que estamos aquí, que las deje pasar. Que no te salen diciendo que las echen. Por favor, diciendo que las deje pasar. Sí, pero una vez que pasan existe el problema. Si pasa, pues te lo invitas a mí. Bueno, pues si queréis entrar, entras. Si no, por favor, despegamos la puerta. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Estas señoras no están de acuerdo con el portero y su forma de protestar por la situación es marcharse del local. No han sabido qué hacer para que nuestras actrices entraran en la discoteca. Y nosotros salimos para decirles que han vivido una cámara oculta. ¿Cómo has vivido esta situación que te acabas de encontrar aquí? Pues he ido a hablar con él, porque es que esto no lo había visto yo. Y sí he venido más de una vez, pero nunca me había encontrado con esto y me había parecido muy raro, la verdad. ¿Sabes qué? Que al final estas niñas, las chicas, se han ido. Pero, porque yo ya no sabía qué hacer. Tampoco le puedo decir que vaya a otro sitio, porque yo tampoco conozco otro sitio. Y tampoco le voy a decir que entre en un sitio donde la han rechazado y que no vale la pena entrar. Entonces prefiero que no entre. Y que yo también me iba a ir, que yo aquí no me iba a quedar. Pero prepárense para la reacción que viene a continuación. A esta chica rubia le bastan unos segundos para enfrentarse al actor cuando escucha la palabra gitana. En el ambiente que hay aquí no nos gustan los gitanos. Si no te importa, taparte por favor para el lado que hay señoras y personas que son... ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho usted? ¿Que no pueden entrar? ¿Por qué? No, perdona, es que son gitanos. ¿Y qué pasa? Porque no tienen el carnet para estar aquí, para estar en la sala, para tomar copas. Pero, 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 ¿por qué? Habla de qué, pero son gitanos como yo soy padre, ¿qué pasa? Bueno, pero que aquí tenemos una directriz y nosotros queremos gente como vosotros, que soy gente... ¿Ustedes como se ve que yo no soy gitana? Pues yo te veo que soy gente correcta y que os gusta un sitio de copas y un sitio que haya buena música. Bueno, pues... Bueno, no, no, no. ¿Han vivido solas y de todas formas como vosotros? Pero, pero esto, pero esto, pero esto, pero esto... Esto nunca lo he visto aquí porque yo vengo aquí a este local mucho y yo esto en mi vida lo he visto que no puedan entrar ni gitanos ni gitanos. Va. Es más, yo tengo un negocio y en mi negocio puede entrar toda clase de gente. Sí, pero... Si no, ahora mismo nos vamos los cuatro, nos vamos a otro sitio y nos tomamos los cuatro... ¿Usted si quiere pasar? ¿Puede pasar? No, 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 si no entran en ella, no entro yo. ¿Pasa a morir con ellas dos? Si no entran en ella, no entro yo. Pero señora, tranquilízese un momentito. Pero no, me tranquilícenos que me estoy quedando muerta. Que ella es gitana. Bueno, tú dónde tienes el carnet que eres gitana, hija, ve. Pero hay algún problema con mi ropa. Yo no he prendido la puerta a vosotros. No, pero se está negando a ella y ella es humana como yo. Pero señora, no vamos a ser hipócritas, verá. Cuando hay este tipo de personas faltan bolsos, carteras... No vamos a ser hipócritas. Cuando este tipo de personas vienen a la sala siempre tenemos... Hipócrita será usted. Pero que siempre tenemos problemas porque... Hipócrita será usted. Primero que yo quiero un colegio como por usted. Hipócrita es usted. La mujer rubia no deja ni hablar a nuestro actor. Está muy indignada por la situación. ¿Qué racista es usted? El encargado de la sala soy yo y tengo la directriz que me dice... ¿Y qué pasa? ¿Quién encargado? ¿De qué sala? ¿De qué sala? Si es que vinimos a tomar un café. Tengo que mantener una línea. ¿Y qué van a hacer ellos adentro? ¿Qué van a hacer? Pues si ahora vienen y entran. Yo la dejo entrar. Entran los novios. Son muy celosos. Por lo mejor mi marido es peor que tu novio. Pero aparte, aquí no hay flamenquitos. Si a ustedes venís porque soy una persona... Pero yo tampoco. A vosotros también a bailar aquí. Pero también nos gustan otros estilos de música. ¿Qué racista es usted? Verdone, ¿eh? Usted es muy racista. Yo soy indignante porque yo tengo un negocio aquí en San José... ...y esto yo en mi vida lo he visto. En mi negocio vendrá toda clase de personas. Y miren lo que dice a continuación... ...el hombre que acompaña a la mujer rubia. ¿Y si viene la policía a los dedos de entrada? No, es que... No, no se lo encarga. Me saca unos reclamentos. Pero si yo no quiero... Yo no quiero... El encargado soy yo de la sala. Yo soy el que marco a la directriz de la sala. Si ustedes las reclamaciones que las voy a poner yo... ...pero en lugar de... Si ya no las quieren poner. La señora rubia pide la hoja de reclamaciones. No piensa quedarse de brazos cruzados. Y ahora me llamo la policía y nos han dejado entrar... ...a dos señoritas. A dos señoritas que vienen después a lo que vienen. Dos señoritas que, entre comillas, vienen a lo que vienen. ¿A qué vienen? A atrapiciar... ...que los novios vengan luego y vendan cosas... ...que no son las que queremos nosotros en la sala. No, no, no. ¿Y quién te dice que no lo venden más ellos? Yo me complico porque vosotros... ...estéis en un sitio como de a gusto. Que usáis buena música. No quiero que les pase mal a la luz. Yo no lo veo a usted con más educación. Que ellos no venden a aquí. Vamos a ver. ¿Qué dice lo que dice a ustedes? Pero que yo quiero que ustedes... Yo quiero que ustedes estéis en un sitio a gusto. Que usáis vuestra música. Ellas no quieren mucha música. Quieren flamenquitos y cosas raras. Yo tampoco quiero muy música. Yo quiero flamenquitos. Venga, que voy a bailar con ella ahora mismo. Pero yo a usted se la pongo. ¿Ya ella no? ¿Por qué? ¿Quitana? ¿Usted qué sabe si o si o si o si o no? ¿Usted qué sabe si o si o si o no? Usted se le nota que tiene clases, que tiene... Ah, ella tiene más clases. No. No. Perdona. Van vestidas como van siempre. ¿Cómo van siempre? ¿Cómo? No se compara con usted. Usted tiene un estilo y ese señor tiene... No, no. Si me voy a meter. Voy a llamar a la policía. Me voy a poner reclamaciones. Voy a hacer lo que tenga acá. Uy, uy, uy. Llamá a la Guardia Ardiría con una vez de reclamaciones, ¿eh? Lo he dicho en todo en medio minuto. Se ha enfrentado al portero para defender a las dos chicas gitanas. Ha pedido la hoja de reclamaciones para denunciar la situación o llama a la policía. Vamos ya por ella, ¿no? Vamos ya por ella. Es que le va a coger y lo va a arrepotear. Ha hecho todo lo posible para impedir esta injusticia desde el primer minuto. Y por eso salimos para decirle que es una persona maravillosa. Y tú eres una persona maravillosa. Madre mía de mi vida, vente para acá, vente para acá. Que tenía el Bobby en la mano. Todo, todo. Si es que hemos salido porque temíamos por él. Si es que teníamos por él. No sé ni lo que ha dicho el actor, que has empezado tú ya. Que ha sido lo primero que te has enterado tú para saltar así. Yo soy gitana. Pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy padre. ¿Qué pasa? Ella es menos que yo, ella es más que yo. Es igual. Yo tengo un negocio aquí en Saoce y allí entra toda clase de personas. Gitana, ecuatoriano, peruano, toda clase de personas. Porque son igual que nosotros. ¿Tú cómo te llamas? María. María, ¿tú qué has desayunado hoy, María? Yo no lo sé. Tranquilízate, vente, vente. Tranquilízate, vente, vente. Pero vamos, ella es que se pone. Tú eres de su amigo, su pareja, su marido. Ah, pues ya la conocerás, ¿no? Sí, pero es que le estaba diciendo, tranquilízate porque tiene muy mala boca. Digo, y le va a decir, es que yo la estaba viendo que ya le iba a echar mano. Digo, veremos a ver por dónde va a saltar esta hoy. María, pues nosotros estábamos buscando este discurso que nos ha dado. Esta forma de reaccionar, que es tolerancia cero a este tipo de discriminación. Porque aquí convivimos payos, gitanos y lo que haga falta. Pues, María, ¿qué te voy a decir? Es que eres una persona maravillosa. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, no puedo dar la bienvenida. No puedo dar la bienvenida a nuestra próxima maravillosa hasta que no veamos este cambio de look tan maravilloso que nos está regalando. Mira qué guapa está, mira qué guapa está. Hola, hola. Dice que es en honor andaluces. ¿Es que te parece a ti muy andaluz con los flecos? Sí, hombre, porque es como muy de sevillano o no? Sí. Pero tú ya es la actitud. Si tú ya eres de San Lucas de Barrameda. Bueno, ahora sí que sí, la estrella de esta noche, una de las estrellas de esta noche se llama María Tomé. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te llamores que te llamo. Guapa eres. Guapa eres tú. La guapa eres tú. Eres maravillosa, mi alma. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Arcángel. Encantado. Igualmente. Enhorabuena. Gracias. ¿Podríamos seguir? Podríamos seguir. Aquí os habéis sentado muy rápido, ¿eh? Sí, es verdad. Esto va así. Oye, qué bien, porque justo vas de mi color. Sí, me encanta. Ven aquí. ¿Lo sabías que venía yo? No, no lo sabía. Pues es justo mi color. Voy a pedir la música. ¿Vale? Me va a morder. Por el poder que le otorga a Canal Sur, Agatha Ruiz de la Prada, la nombra Gente Maravillosa. Gracias. 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 Ay, cómo me has gustado. Qué bonito. Cómo me has gustado, cómo nos has gustado. Gracias, Toni. Vamos a abrir el teléfono para votar por María al 905-810-202. Si ella gana esta noche, pues irá al viaje que su familia ha pedido para ella. Escúchame, ¿cómo se puede...? ¿Cuál es? ¿Sabe o no? ¿Tú lo sabes? Sí. ¿Cuál? Ir a Alemania. ¿Y por qué quieres ir a Alemania? Porque mi madre... Sus padres emigraron para acá, de allí para acá. Y después, a cierta edad, no recuerdo bien, volvió a ir a Alemania. Entonces ella siempre está diciéndome que es muy bonito, que quiere que lo conozcamos. Y me gustaría mucho Alemania. Bueno, pues a ver si gana, si gana sí. Mi hermana nació en Alemania. También, ¿verdad? Te vas a encontrar con Puigdemont en Alemania. Por el que sea, por el que sea. Sí. Puigdemont. No creo que lo vaya a ver por la calle. No creo que me lo encuentre. No. ¿No lo has leído? Sí. ¿Ah, sí? ¿Dónde he estado yo? ¿En maquillaje? No me he enterado de nada. Pues sí, sí. ¿Contigo? ¿Preparando el programa? ¿Han soltado a Puigdemont hoy? Sí. Ah, bueno, ahora lo voy a buscar. Sí, sí, lo han soltado. Ah, lo han dicho... Nuestros compañeros informativos lo han dicho y yo no estaba. Sí. Bueno, no encuentro bueno, pues nada. Eh... Escuchad una cosa. Lo saludé. Ahora me voy a enterar yo. Oye, me he quedado pillada. Yo creo que ha soltado Puigdemont. Pero mientras tanto, vamos a ver la vida de María. Lo han soltado. Ya lo sabes. Cuando me pierdo y me contengo, ya lo sabes. María es un torbellino. María no paran todos los días. No se cae ni una. Eso es, vamos, una bomba de explosión. Es el momento que menos te descuidas. ¡Bum! Mi hija es súper charlatana. Las quejas que me daban siempre en las reuniones del colegio eran que hablaba mucho. María se estudió en un colegio de mojas, Virgen Milagrosa, y tenía las mojas hasta aquí, que ya no podían más las mujeres. Ella tiene dos niños, uno de diez y uno de cuatro para cinco. Ella como madre, pues imagínate, ella tiene pasión por sus hijos, trabaja por sus hijos, porque ella es todo, todo, todo. Lo quiere todo muy bien para sus hijos, los zapatos de sus hijos, todos sus hijos. Y tiene pasión por sus hijos. María, su sueño es casarse en el gran poder, y montar una boda, no por todo lo harto, pero con la gente que ella más quiere. Ya se lo ha pedido, pero claro, ahí está la cosa, poquito a poco. La buena respuesta que me ha dicho que sí. Que ya es un logro. El día que se case María va a ser la mujer más feliz del mundo, y ojalá que llegue ese día ya. La ilusión que también tiene de varios viajes, uno de ellos es Alemania. Tiene ganas de conocer donde su madre y su abuela han vivido tantos años. Yo creo que quiero casarte. O sea, que ese muchacho tan mono que estaba detrás tuya apoyándote cuando tú estabas como una ordinaria. Lo siento. Defendiendo la verdad, como se defiende la verdad con pasión, es tu novio. Sí. ¿Cuántos años lleváis? 12. ¿12? ¿No os habéis podido casar todavía? Ni él me lo había pedido antes, ni pues económicamente. Es que yo quiero una boda muy especial. ¿Tú quieres una boda especial? Muy especial. Yo no digo nada, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Estaba asustando! Yo no digo nada. ¿De qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¡Nada, nada, nada! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, qué mala eres! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si hay nada... Agatha es igual que yo, te lo juro. Agatha es igual que yo porque en mi casa hay una norma, que es que cuando quieren dar una sorpresa no me lo cuentan. Claro, porque mi madre sabe que yo de una manera u otra lo voy a alargar, lo voy soltando así como yo no digo nada. Total, ¿que no te has casado? Porque no te lo ha pedido, no, porque no se ha podido. No se ha podido conmigo. ¿Y cómo es la boda que tú te imaginas? Para empezar de gran poder, porque yo soy muy devota al gran poder y que nada me falte, que nadie me falte. Nadie me falte, por desgracia me va a faltar a mi abuela, pero bueno, así es la vida. 12 años de novio son muchos años. Tela, aguantándolo, y él aguantándome a mí, que yo soy telita. ¿Se te nota? ¿Se te nota? Yo no me callo en ningún lado. Ni en tu casa, claro. Nada. ¿Qué? Yo llego de trabajar y estoy protestando porque los cuadros están así, porque están así, porque el niño no está así, porque el otro está así. Yo soy así y no lo voy a cambiar. Es un santo, varón. ¿Y quién te mueve los cuadros? Los niños, mi marido cuando limpia, si los pongo así, él los pone así, no puede ser. Qué mono, limpia y todo el tío, qué bien. Uy, me hace de comer más bien, Agatha. Qué bien. Hace de comer unas comidas divinas. Sí, oye, pues eso sí que la pena. Tú tienes que buscarte uno que se pase de comer. Sí, eso es muy importante. Que te tenga llenita la nevera. Y el estomaguito. Y el estomaguito. No como en la canción esa, que te tenga... Un hombre que te quiera. Un hombre que te quiera. Que te llena. Llenita la nevera. Y que te dé calor. Eso es muy importante. Te tienes que enamorar de una andaluza, Agatha. Sí. ¿Te está gustando la idea? A mí me encantan los andaluces. Pero que no muevas los cuadros, eh. No, 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 eh. Bueno, pequeña, pues vamos a hacer una cosa. Yo no sé, porque claro... Se te está descolocando un poquito la... Ay, por Dios. Fíjate que tú eres la experta en moda, eh. Sí. Por cierto, su ropa me encanta. Ay, mucho. Sus bolis, sus agendas, sus cuadernos. Me encantan. Muchísimas gracias. El trae de la boda, ya lo tiene. De Agatha. Mira, bueno, me importaría, eh. Mira, eso sería genial. Bueno, me importaría. Sería genial. Claro, y colorida, ¿por qué hay que ir de blanco, Agatha? ¡Bicho! ¡Bicho, eh! Bueno, yo quiero que mires... Eso era lo que no quería decir. Allí, venga. Vas a ver unas fotos. ¿Eso qué es? ¿Unas alianzas? Unas alianzas. Bien. No, esas no son unas alianzas. Esas son tus alianzas. A ver. Que te las va a regalar gente maravillosa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Porque lo más difícil, que es tener el amor y el novio, ya lo tienes. Porque claro, si Agatha y a mí nos regaláis dos alianzas, ¿qué hacemos? Venderla. Te voy a hacer una pregunta. Mírame a los ojos. ¿Tú te casarías aquí esta noche? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Pues a lo mejor te vas a tener que casar. Pues me caso. Pues vámonos. ¿Dónde qué? Que me caso. Fanny, ¿dónde te encuentras? Ay. ¿Dónde miro? Me encuentro con otro de los ingredientes que hace falta para esa boda que sí, María, que vamos a realizar esta noche aquí en Gente Maravillosa. Es el traje. Nada. Lo siento. Ni maestro de la costura ni nada. Perdón, que no soy de la competencia. Ya había otras opciones. No me da tiempo. No me da tiempo. El traje. Te hago uno. Sí, eso es. El gran poder. Para el gran poder. Vale. Como no daba tiempo, nos hemos adelantado, Toñi, y tenemos aquí el traje listo para ti, María, con tus medidas y con todo de per sempre. Te hemos visto las alianzas, el vestido. ¿Y qué otra cosa nos falta para esa boda que se puede hacer esta noche aquí en directo? ¡El padrino! Su padre, su padre. Buenas noches. 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 ¿Qué pasa en Casa Azul? En Casa Azul. Oye, qué emocionante. Le va a llevar hasta el altar. Sí. Y delante de Toñi y Moreno, esperando allí el altar. Perfecto. Muy emocionado. Muy emocionado. No delante de Toñi y Moreno. No, no, no. Es que esta noche me han concedido el honor de ser la persona que va a oficiar tu boda. ¡Qué bonito! Vestida de Agatha Ruiz de la Prada. Esto nos ha visto nunca en la vida. Vamos a hacer una cosa. Quiero que te vayas a vestir mi vida de novia porque esto se va a convertir ahora mismo. No vamos a poder convertirlo en el lugar donde quieres casarte. Bueno. Pero puede ser hasta mejor. Pero puede ser hasta mejor. Vete. Gracias. Qué mona eres. Bueno. Vamos a empezar a preparar todo esto para que esto se vaya. Vais a ver entrar mucha gente colocando muchas cosas, pero antes de convertir esto en un lugar donde va a florecer el amor y se van a casar. Vamos a recibir al novio, ¿no o no? Claro. Sí. Ah, pero antes primero me dice Alberto que vamos a conocer, vamos a ver la última cámara oculta de la noche. Vamos a conocer a la tercera y cuarta persona maravillosa de la noche. Hemos basado el guión de esta cámara oculta en el testimonio de Maite. Ella es gitana y hoy nos cuenta el episodio de discriminación que vivió cuando quiso comprarse su piso. Bueno, puedes venir a comprar el piso, a verlo, pero tiene que ser de noche. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no quieren que entre gitano en el bloque? Porque todo... No había ningún gitano. Yo era la única gitana que entraba. Los demás no eran gitanos. Entonces se opusieron a eso. Se enfadaron con la vecina. ¿Por qué se lo vende a un gitano? Hombre, es una situación de discriminación, de injusticia. Porque si yo voy con mi dinero, que voy a comprar un piso que es de propiedad, con mi dinero ganado honradamente, con mi trabajo, porque trabajábamos los dos, ¿yo por qué tengo que ir de noche a ver un piso? Afortunadamente, Maite pudo demostrar los estereotipos y prejuicios de sus vecinos hacia los gitanos. Llevo 15 años viviendo en esa vivienda. No he tenido problemas ninguno, de ningún tipo de nada. Ni de limpieza, ni de comunidad, ni con los vecinos. A mí me quieren todos los vecinos. A mis niños ya la han visto crecer porque mi niña entró muy chiquitita. Hoy quiere colaborar con nosotros como actriz de nuestra cámara oculta para hacer ver a la sociedad que ser gitano no supone tener problemas con el vecindario. Pues yo quiero colaborar con esto para denunciar también las injusticias que sufren a día, cada día, muchos gitanos. Porque eso lo estamos viviendo. Lo hemos vivido nosotros en carne propia y sabemos de cierto y tenemos constancia de que muchos gitanos sufren eso a diario. Y si con esto colaboro en denunciar estas injusticias, pues para eso estamos. En la situación que planteamos, basándonos en el testimonio de Maite, una madre y su hija universitaria, ambas gitanas, quieren alquilar un piso para estudiantes. El papel de la hija lo interpretará Noemí. Soy Noemí, soy gitana por parte de madre, soy universitaria, estudio medicina. En mi familia todas las mujeres son universitarias y quiero colaborar con gente maravillosa pues para denunciar que todavía hay casos de discriminación contra el colectivo gitano. Y el papel del agente inmobiliario lo interpretará un actor. Soy Javi, soy actor y yo interpreto a un agente inmobiliario que no va a permitir alquilarle el piso a una chica porque es gitana. ¿Habrá alguien que denuncie esta injusticia? Este agente inmobiliario pondrá todo tipo de pegas y excusas para no alquilar el piso a esta estudiante. No quiere alquilar el piso a una gitana. Es que yo realmente si se la había intentado colar a mi compañera y no le habéis dicho que soy gitano. Pero es que no, pero ¿cómo? Hombre, es que yo no le voy a alquilar el piso a una gitana. ¿Encontraremos a una persona maravillosa capaz de denunciar esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. La estudiante gitana y su madre acuden a esta cafetería donde les espera un agente inmobiliario para firmar un contrato. El piso ya lo han visto y solo queda este último trámite. Pero cuando la madre y la hija llegan a la cafetería, a este agente inmobiliario hay algo que no le guarda. Tú eres Noemí, ¿no? Sí. Tú eres la que ha hablado con... Sí. Con María. Sí, sí. Por cierto, Oye nos ha tratado. ¿No ha habido un error entonces con lo del piso ni nada? No, no. María nos ha tratado. Sí, sí, sí. Nos trató perfectamente. Oye, una muchacha, vamos. La María va a estar por teléfono. Un segundo. Llama a María a la inmobiliaria. Llama a María a la de la inmobiliaria. Cógela por teléfono. Un segundito, por favor. Pero... Son gitanas, ¿tú lo has visto? Gitana, gitanas. Gitana, de verdad. Pero chiquilla, tú no sabes que nosotros con lo de los pisos así no lo podemos hacer. Ahora verás tú cómo despacho yo ahora a estas dos, con las dos gitanas. Esta señora se gira de inmediato y se queda pendiente de la conversación telefónica. ¿Pero cómo le vamos a alquilar una vivienda de nuestra agencia a una gitana? Que no se le podemos alquilar una vivienda a los gitanos. No podemos alquilársela. La señora se ha enterado de todo y, por sus gestos, no parece que le haya hecho mucha gracia lo que lleva escuchando. Me da igual que tengas nómina. Me da igual que tengas nómina. Me da igual que tengas nómina. Ni que ella estudie medicina. Ni que ella estudie medicina. Ni que estudie medicina. Vamos, que me da igual que no se la alquile. Veamos cómo reacciona esta señora cuando nuestro actor empiece a poner excusas para no alquilarle el piso a la madre y la hija gitana. Perdona, mira, es que hay un problemita con el piso. Me acaba de... Bueno, era mi compañera María la que... Sí. Que hay otro matrimonio interesado en alquilar el piso. Que nosotros lo vamos a poder alquilar. ¿Pero eso cómo va a ser? Si es que a mí me dijo María que este viernes ya me podía meter en el piso. Pero es que es más... ¿Sabes lo que pasa? Que es que el dueño quiere a alguien que cumpla con los pagos. El dueño quiere que la gente que esté con el piso que cumpla con los pagos. Sí, sí, pero para eso le hemos traído las nóminas. Claro, yo traigo... Ya está la fianza de este médico. Ya, pero... Yo trabajo en una empresa de limpieza fija. Vamos, hace 15 años ya. Y yo por la tarde, media jornada. El actor aprieta más la situación. Deja de poner excusas y le dice a la madre y a la hija que no le alquila el piso porque son gitanas. Es que yo, realmente, si se la había intentado colar a mi compañera y no le habéis dicho que soy gitano... No, nosotros, pero es que no vas a... ¿A qué te refieres? Hombre, es que yo no le voy a alquilar el piso con gitanas. La señora cada vez está más nerviosa. Lo siento, pero es que lo tengo que decir así porque si no... Somos gente humilde, somos gente honrada, con mucho esfuerzo a mi niña que está jugando una carrera. Pero yo como le alquilo el piso a un gitano. ¿Entendés, mamis? Para que lo destrocéis todo y hagáis candelas y todo dentro y se lleváis los cabres y todas las cosas. La señora, indignada por todo lo que está escuchando, no aguanta más y salta. Lo bueno que estás hablando, que estás hablando. ¿Qué estás hablando? Que no se le puede alquilar un piso a un gitano. Vamos, yo lo veo así, lo normal. ¿O no? Por favor, te estás equivocando, ¿eh? ¿Pero cómo vas a generalizar? Hombre, es que los gitanos ya saben... Pero que los gitanos, claro que sabemos cómo son. Pues igual que los payos. Pero los gitanos... Hay de todos, ¿no? Que tú eres mejor que ellas dos. Hombre, gitano no soy. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? A lo mejor tienen ellas más gruesas que tú. Es increíble. Dicen que no lo alquila el piso, pues son gitanas. Que se lo van a destrozar y que... Hombre, es que... ¿A quién le meto yo un vecino? ¿Usted tendría un vecino? Es que los tengo, yo sí. Y me he criado entre ellos. Usted no tiene vecinos gitanos y no... Claro, hombre, por favor. Y bailando, ¿no? Tú eres... Pero vamos a ver. La señora ha tenido vecinos gitanos y no está de acuerdo con los prejuicios que tiene nuestro actor. Pero es que la estás insultando. Que yo la estoy insultando. Hombre, por favor. Yo... Yo le he dicho que no le adquiero el piso. Tú no te deberías dedicar eso, ¿eh? De verdad. Que no, que ella lo tenía que haber dicho, que eran gitanas. ¿Por qué? Van a tener que... Tú vas diciendo que me falló. Está muy enfadada con esta situación. Y miren lo que dice a continuación la señora. Eso es un insulto. Lo que está haciendo es denunciable, vamos. ¿Eso es denunciable? Eso... Yo llamaba a los municipales. Ahora digo. Yo no he hecho nada malo. No, que va. La estás insultando. El actor se levanta, dispuesto a marcharse. Yo lo siento mucho. Los papeles esos te los puedes guardar un poco. Es que yo no te voy a alquilar piso ni... Vamos, ya te he dicho que a gitanos no le alquilo el piso. No le alquila el piso a gitanos. ¿Cómo reaccionará la señora? ¿Qué inmobiliaria es ella? La señora pregunta por el nombre de la inmobiliaria. Vean para qué. Dímelo porque lo voy a poner por las redes sociales. La señora no va a quedarse quieta. Quiere denunciar lo que acaba de presenciar en las redes sociales. Pero además, miren lo que le dice la señora a la madre y a la hija. Yo os ayudo a buscar un piso. Ahora nos ponemos por internet y aquí en San Juan encontráis un piso rápido. Venga, vamos a por ella. Se ha enfrentado al agente inmobiliario, defendiendo al colectivo gitano. Ha preguntado por el nombre de la inmobiliaria para denunciar la situación y se ha ofrecido a ayudar a la madre y a la hija a buscar otro piso. Es maravillosa y salimos para decirse. Es que usted es una persona maravillosa. ¿Cómo te llamas? Rocío. ¿Rocío? Menos más que es mentira, porque vamos... Eso es fogón. Qué mal rato has pasado, ¿no, Rocío? Muy mal rato. Y cada vez iba peor porque... Es que no podía ser eso. ¿Eso cómo iba a ser? Además, aquí hay muchos gitanos, en este pueblo. Y convivimos desde hace mucho tiempo. Tú le has dicho que le ibas a ayudar a buscar un piso. Yo sí, ahora mismo. Vamos, mira. No me tomo ni el café. Me ha descompuesto, vamos. Y que además a él lo ibas a poner, vamos, de vuelta y media a las redes sociales. Eso es seguro, ¿eh? Eso es seguro. Pero que cuando terminara con ella me iba para mi casa. Y desde luego, vamos, me tenían que decir la inmobiliaria y el nombre. Hombre, por favor. Pues, Rocío, muchísimas gracias por haber intervenido en esta situación. A ver si sirve de algo, ¿no? Eso espero. Lo que queremos con este programa es que sirva. Que sirva el ejemplo que tú has dado de manera de reaccionar a este tipo de discriminación. Me han puesto descompuestas. Te voy a matar. Muchísimas gracias, Rocío. Eres maravillosa. Gracias. Rocío es maravillosa. Hizo todo lo posible para ayudar a nuestras actrices. Ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. Nuestro actor está llamando supuestamente a su compañera de la inmobiliaria para contarle que las futuras inquilinas son gitanas. ¿Qué son gitanas? ¿Tú no te das cuenta cuando le has enseñado el piso a ellas dos? Y parece que esta mesa se da cuenta. ¿Qué son gitanas? Escúchame, pero que el piso no se lo podemos alquilar y tal, no sé si tú lo sabes ya. Aunque en principio se estaban enterando de la conversación telefónica, en la mesa cambian de tema. Pero en esta otra mesa, esta chica, aunque está hablando por teléfono, se entera de la conversación del actor y lo comenta con la persona con la que habla por teléfono. Veamos qué pasa cuando el supuesto agente inmobiliario vuelve a la mesa y se niegue a alquilar el piso a la madre y a la hija porque son gitanas. Yo es que, más que nada, de verdad, que es que no voy a poder alquilar el piso, que María es nueva y no se entera de las cosas. Y es que yo que sé, no sé, y no sé cómo ella no se ha dado cuenta, pero a vosotras se os nota un montón, ¿sabes? ¿Pero el que se nos nota? ¿A qué te refiere? A ti menos, pero a ti, que son gitanas. Cuando el actor dice que se ha dado cuenta de que son gitanas, vuelve a captar la atención de estas tres personas. Nosotros lo podemos alquilar porque, ¿ahora qué le digo yo, a la señora de la dueña del piso? ¿Qué le digo yo? ¿Que le voy a meter a dos gitanos en el piso? Y la chica del teléfono sigue comentando todo lo que está pasando a la persona que está al otro lado. Hasta que llega un punto que la chica del teléfono, sin colgar la llamada, se levanta y se dirige a la mesa de los actores. La chica indignada cuelga su llamada y a la defensa de las actrices también se une el señor que estaba al lado. La chica de la llamada se acerca a la madre gitana. Es de vergüenza, escucha con la edad que tú tienes. ¿Tú conoces a alguien que tenga un piso alquilado a gitano? A mucha gente. ¿Y cómo se comporta en ellos? Mucho trabajo. Ahora mismo está hablando con una gitana, dices. ¿Tú tienes hijos? Yo no, yo no tengo. ¿No tienes hijos? Ni vergüenza, ni vergüenza. No tienes hijos, pero tendrás hermano, tendrás familia, ¿no? Sí, sí tengo hermano y demás. ¿Qué pasa si algún día alguno te trae un gitano porque se enamore de un gitano o de una gitana? Pero eso no va a pasar en la vida. Porque hay barrios de gitanos y barrios de payos, de normales. Hay barrios de gitanos y barrios de gente normales. Cuando el actor hace una distinción entre gitanos y personas normales, el señor se levanta. Atentos a lo que dice. Perdóname, yo me ofrezco a llevaros a cualquier agencia que quieras. Yo tengo mi coche en la puerta, os cojo a las dos. Hombre, por supuesto. Y os llevo a cualquier lado. ¿Qué él se ofrece? Todos los días nos dedicamos a encontrar una empresa decente, que no sean como estas. El señor quiere ayudar a nuestras actrices y ofrece su coche para buscar otra agencia donde traten mejor a la madre y a la hija gitana. A la chica la llaman por teléfono. Es la amiga con la que estaba hablando antes, que casualmente es gitana. La chica por teléfono pone a su amiga al tanto de la situación, está muy indignada. Y el señor sigue ofreciendo su ayuda a nuestras actrices con las llaves del coche en la mano para llevarlas a otra agencia inmobiliaria. Pero miren qué hace la chica que está hablando por teléfono. Esa muchacha es gitana, como tú. Loli, habla. Pone el manos libres para que su amiga gitana hable con nuestras actrices. La chica piensa denunciar la situación en las redes sociales. Nosotros pedimos a nuestro actor que apriete más la situación. Vamos Javi, los gitanos donde van la lian. Los gitanos donde van la lian. ¿Has visto? Yo. Qué fuerte. Qué fuerte, vamos. Quiero hacer el favor de marcharte de aquí. El señor vuelve a pedir a nuestro actor que se marche de la cafetería. La que deberían irse son ellas, eh. La que debería de irse son ellas. Venga, vamos a salir por ellos, ¿no? Finalmente consigue que nuestro actor se marche. Y tanto la chica como el señor se quedan consolando a las actrices y dispuestos a ayudarles a encontrar otro piso. No preocuparse que de verdad que nos damos ahora donde haga falta, ¿vale? Salimos para decirles que son unas personas maravillosas. Soy los dos, los dos unas personas maravillosas. Bueno, los dos juntitos que habéis hecho un equipo súper bueno. Ella ha sido la primera que ha arrancado, que se ha levantado, que estabas hablando por el móvil. Y aún hablando por el móvil, estabas con la antena puesta. Claro, yo me estaba... Es que esta muchacha es gitana. Es una clienta mía. Cuéntale la verdad. Si se lo ha contado y si ella... Vamos. No, no, cuéntale lo que era. Cuéntale, cógese el teléfono. Loli. Uy, mira. Ay, que me la largo. Que es lo de gente maravillosa, Loli. Ay. Ay, que estoy temblándito. Mira, tengo hasta los vellos de punta. Porque es que yo no me podía creer lo que yo estaba escuchando aquí. Bueno, y un hombre aquí casi le pega y todo, ¿eh? Porque es que de verdad que... No, a mí no. Al de la inmobiliaria. ¡Pineda! Por favor, no la hagamos desprestigio a la inmobiliaria. No, porque ni existe. No la hemos inventado. Loli, te cuergo, ¿vale? Ahora te llamo, hija. Hasta ahora. Loli ya estaba enganchada a las redes sociales que iba a decir de todo, ¿no? Claro. Que si le llegas a decir que el piezo está ocupado, que ha sido una equivocación, que ha pasado algo... Bueno, pues vale. Que entra dentro de lo normal, aunque no sea muy lógico. Pero decirle descaradamente no te lo alquilo porque eres gitana... O sea, ya es que te indigna, ¿no? Ya te levanta y dices... Y ya te digo, no me he levantado antes porque yo me conozco mi carácter y digo, como sí que le viene, mete mano. Así que prefiero invitarlo a que se vaya. Yo ojalá cuando me pase algo malo tenga a las dos cerquita porque sé que es garantía de seguridad. Sois los dos maravillosos. Muchísimas gracias. Son dos de que son más brutos, ¿no? Enseguida vamos a conocer a los dos últimos maravillosos de la noche, a Bárbara y a Juan. Pero ahora, discúlpenme, tengo que casar a dos personas. Hemos visto como María iba a vestirse de novia. Lo tenemos todo preparado. Está aquí el novio, Nicolás, con su madrina. Tenemos a los invitados, con dos invitados de honor, Agata Ruiz de la Prada y Arcángel. Y como no, le hemos pedido a las soles que se quedaran con nosotros porque a la novia le gusta mucho una canción concreta. Que es Enamorada de ti. Así que os la voy a pedir. Yo me voy a callar para una vez en mi vida me voy a callar. Y vamos a vivir esta boda en directo. Vamos a casar en directo a María. Algo está cambiando y yo no sé si es que el mundo gira del revés. Porque estoy sintiendo algo nuevo que nunca he sentido y noto mi cuerpo latir. Nunca he latido. Algo diferente tengo en mí que hace que me sienta más feliz. Y ahora veo distintas las cosas, tu vida y mi vida. Jugando a quererse encontrar, estando perdida. Ya te siento amado. Y es que estoy enamorada de ti. Ya siento que tu mundo forma parte de mí. No quiero que te vayas y que vuelvas a ser sueño en el olvido. Y es que estoy enamorada de ti. Si yo no te tuviera no podría vivir. Te quiero para siempre y nunca te perderé. Lo tengo decidido. Y es que estoy enamorada de ti. No hay nada que ya pueda separarme de ti. Mi vida va contigo donde tengas que ir. Tú eres lo que quiero. Y es que estoy enamorada de ti. No voy a pasar, hija. Por Dios. Nos encontramos hoy aquí reunidos Para unir en matrimonio A María y Nicolás Después de 13 años Que se dice pronto como novio Hoy habéis querido dar el paso De uniros para siempre en matrimonio Y que mejor sitio que el plató De gente maravillosa Donde solo estáis rodeados de buena gente Así que os presento Así que os pregunto María ¿Quieres contraer matrimonio con Nicolás Y efectivamente lo contraes en este acto? Sí, quiero ¿Quieres contraer matrimonio con María Y efectivamente lo contraes en este acto? Sí, quiero lo que más deseo ¡Ay, ay, ay! Podéis intercambiaros los anillos ¿Los tenéis? Y podéis decir unas palabritas Lo que queráis Y por supuesto Besaros hasta la eternidad Dale, no te lo he dicho Dale, no te lo he dicho Dale, no te lo he dicho Métemelo No, entra Sí, entra Ahí, ve Gracias, por favor Toma, Florio Que se besen Bueno, no te lo he dicho No te lo he dicho Bueno, no te lo he dicho Por iros al hotel Veo Ah, que se muestra el chatón y Bueno Para nosotros ha sido una maravilla Oye, quiero decir a todo el mundo Que esto no tiene efectos legales Vamos Pero mañana ya si quiero lo puedo echar de mi casa Pero tiene mucha carga emocional y sentimental Quierenos mucho toda la vida Hacemos una pausa Para la publicidad Y a la vuelta Conocemos a nuestros dos últimos maravillosos Y al ganador Volvemos en 7 minutos Bueno, pues con todos ustedes Bárbara Adane Y Juan Moyano Nuestros últimos maravillosos ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Guapos! ¡Guapos! Tendría que desgastar mi arma ¿Verdad? ¿Has quedado? Oye, pero esto es porque estoy vestida de Agatha Ruiz de la Prada ¿Has quedado? Hola, ¿qué tal? Soy Juan Moyano ¿Qué tal? Venga, venidos para acá ¿Dónde nos ponemos? Por favor, un poco de orden ¿Qué tal? Igualmente A ver, este es el momento Agatha, uno tú ¡Ay, qué bien! Y otro arcángel Venga, yo aquí Veníos aquí Aquí Hola, Bárbara, ¿qué tal? Hola, encantada Aquí cada uno pone Se lo voy a contar yo a la cámara Por favor Pínchame, Luis Había un momento en el que una presentadora tenía el control del programa Entonces era cuando la presentadora era presentadora No la última mona que aparece por aquí Bueno, ya, ya Ea, voy a pedir, por favor, la sintonía Ahora, por el poder que nos otorga Canal Sur Os nombramos ¡Gente ¡Gente! ¡Gente! ¡Qué maravilla! Arcángel Es que este no tiene... Es que va a mirar el sumbo Te hemos dado el de lo imperdible Porque no tenemos imanes para todo Perfecto, pero mira Mira cómo te lo he puesto Perfecto Pues, organizalo, a ver ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? Ponte aquí ¿Yo aquí? Venga Venga, y vosotros al lado de Agatha Perfecto Bueno ¿Qué? Ya estoy más tranquila Ya estás más tranquila Estaba un poquito nerviosa ¿Pero tú por qué estás nerviosa? Cuéntanos Bárbara Estaba nerviosa porque no había vivido nunca una experiencia como esta Pero yo te he visto a ti muy resuelta con el teléfono Eso sí, eso sí Estabas hablando con una amiga tuya que es gitana ¿Y tu amiga no ha venido? No, no ha venido No Pero estaba hablando con ella que es gitana Y yo estaba... no daba crédito a lo que yo estaba escuchando Ahora, lo que yo alucino es que había dos mesas en ese bar Y a dos mesas cada uno Vosotros no os conocíais de nada No, no, de nada Y estaba todo el mundo pendiente de la conversación ¿No? ¿Todo el mundo? Todo el mundo Yo es que... es que él se retiró El chico de la inmobiliaria Se retiró Y yo lo estaba escuchando Que estaba diciéndole a su compañera Es que me la habéis colado Es que es gitana Digo, pero vamos a ver ¿Esto qué es? Digo yo estoy... Y es que encima luego le mintió Le dijo que es que había Personas interesadas en el piso Bueno, vamos a abrir los teléfonos Lo primero me está recordando Alberto Para votar ellos van juntos Por Bárbara y por Juan Pero si ganan el viaje Cada uno se va a un sitio distinto Porque no se conocen de nada Entonces Hay que llamar para votar por ellos Al 905-810-203 Ha habido un momento Que yo creía que Juan le daba ¿Tú no lo has visto? Sí, sí, sí Yo lo he visto es más lento No, no sería para tanto No, hombre Ha habido un momento Que le has dicho Vete para afuera Pero yo iba cobrando Yo iba preparado por el programa Iba cobrando Sí, sí Hombre También hay que mantener Imagino la templanza también Que te toca una situación Es muy difícil No sabe uno Cómo va a reaccionar ¿Tú pierdes los nervios Arcángel o no? Yo no suelo ser una persona Que pierda mucho los nervios Me enfado mucho Con la injusticia Eso sí Me enfado bastante Cuando la veo Cuando la abierto Pero, hombre Hasta el punto De perder los nervios Y ya ponerse uno violento ¿Y tú, Agatha? Uy, te lo estás pensando mucho Bueno, no lo sé Yo es que estoy siempre Como una moto, la verdad A la hora que sea Bueno Yo sí pierdo los nervios Y no hay que perderlos Hay que calmarse Eso no es bueno Bueno, vamos a conocer A nuestros dos maravillosos Vamos a conocer A Bárbara y a Juan ¿Vale? A través de los ojos De la gente Que más los quieren ¿Defecto mi hija? No, mi hija no tiene defectos Ninguno Es perfecta Ella como madre No le verá ningún defecto Pero yo como suegra Tengo Tela marinera ¿Qué contar? Apunta ahí Lentísima Para comer Todo el mundo come Y ella Sigue Sigue sin comer Sigue sin comer Extremista Ella al extremo Lo lleva todo Lo malo y lo bueno Al extremo Y cuando se enfada Te voy a decir una cosa Una vaca paría Hace cuatro años Conoce a Carmelo Cuando me viene Y me dice Que está conocido Un chaval Que está empezando A salir con él Diez años Más joven que ella Madre mía Yo qué sé Yo digo Bárbara ¿Qué estás haciendo? Si tienes la edad De tu hermano Ahora que yo no daba Un duro por la relación Hasta que la conocí Cuando la conocí Ya Cambió todo A veces la gente No sabe A veces la gente No entiende Te juzgo Por ser diferente A Bárbara le gustaba Las ferias Más que el tonto un lápiz Como la lleve No la puedo sacar de allí Ahora estaba pendiente De comprarse uno Pero hija Como la pobre está Y siempre la cuarta pregunta Pues no se lo puede comprar No sé qué tiene la feria Cuando se siente real A mí me da un poquito De sentimiento Porque a lo mejor Ella Ha tenido que pedirlo prestado O arreglarse alguno Y a mí me gustaría Que claro Que se pudiese vestir Con un traje Bonito A su gusto De su talla De una diseñadora Bonita Pero claro Eso cuesta mucho Mi hija Desde pequeña Tiene una gran amiga Su mejor amiga Que es Irene La Rubita Y bueno Esa la adora Para todos Irene para allá Irene para acá Lo que pasa que Claro Irene se tuvo que ir a Madrid Y ahora están Separadas Pero en distancia No en corazón La ilusión de su vida Sería ir a pasar unos días A Madrid Con Irene Y a la Guadne Con Darío Porque Darío Le encantaría Le encantaría ir a la Guadne Los disfrutaría muchísimo Mi hijo Juan Es inmejorable Tiene un corazón Que no le cabe en el cuerpo Cuando era pequeño Muy travieso Tenían que salir Él se peleaba Con cualquiera De los niños Y luego llamaba a los hermanos Para que los defendieran Como estudiante Muy despistado Muy despistado No le gustaban los estudios Lo que ha estudiado Lo ha estudiado A fuerza de empujarlo yo No estudia Pues si no estudia Hay que trabajar A la cafetería Y le monté la cafetería Para que estuviera en la cafetería La cafetería La tuve que cerrar Porque los pasteles desaparecían Pero el dinero no aparecía Mi padre desde muy pequeño Empezó a dar clase de baile Aprendió a tocar las castañuelas A tocar la percusión Y desde entonces Ha sido su hobby Y yo creo que Que es lo que basa su vida Me tenía loco con el baile Y donde quiera que había un concurso Tenía que llevarlo al baile Tuviera más tiempo Tuviera menos Tenía que sacar tiempo De donde fuera Para llevarlo al baile Actualmente Yo tengo un grupo de música En el que Él Forma parte también Es el percusionista Y en el que trabajamos Codo con codo Y vamos a todos sitios Cantar No canta demasiado bien Pero Disfruta cantando Y nos hace disfrutar A los demás Cantar, cantar Bueno, se defiende Pero de mis socios Jamás me escucharás hablar más Mi abuelo siempre ha tenido Muchos instrumentos Y uno de ellos Era un acordeón Muy chiquitito De su tío Que lo ha tenido guardado Siempre en un paño Y mi padre lo ha querido siempre Pero vamos No se lo da Ni de broma Él es muy pesado Con el acordeón Venga Que yo la quiero Que me gusta Que yo la voy a cuidar Mucho igual que tú Pero yo no se la voy a dar Pues a él le gustaría Y le encantaría ir a Galicia Se quedó Ese sueño Digamos Roto Por el incendio Que hubo Y bueno Tiene esas pinitas Ahí clavadas Bueno, Juan Vamos a empezar por ti Muchas gracias Por el reportaje Lo primero Me ha encantado La música es tu vida ¿No? Sí Yo tenía que haber empezado Con la música 30 años antes Pero bueno Nunca es tarde Bueno Tocas en el grupo Con tu hijo Sí, sí Eso es maravilloso Hago lo que puedo ¿Qué tocas? La batería La batería Cajón, percusión ¿Y qué pasa con el acordeón? Bueno El acordeón Yo ya lo tenía casi olvidado Porque eso Yo llevo queriendo el acordeón Ese desde que era Muy pequeñito Muy chiquitito Por tener un recuerdo Y como es referente A la música también Pues parece que me atrae Más todavía Pero no lo tengo Claro Entonces Pero lo tendrás ¿No? No lo sé Ojalá 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 ¿Sabes? A mí lo que me hace gracia Que en todas las fotos Que ponéis Van todos vestidos De flamencos Y de sevillanos Claro Lo que nos gusta Y es que yo creo Que no hay nadie de aquí Que no tenga una foto La niña Nada más tal Traje de sevillano Es que no os dais cuenta Porque sois de aquí Claro Pero claro Es que una persona De otro sitio Es que no se le ocurra Alguno puede tener Te pilla la vista Pero es que es genial Chicas y chicos Todos Es lo típico Es lo típico Es la tradición Lo primero que te Además no queda bonito Un traje de sevillano Pero lo bonito Es que sea tan de verdad O sea que todo el mundo Tiene su Pues lo dice una persona Que trajo el color A este país Porque hasta que tú llegaste Pero a mí Fíjate yo tardé mucho Las sábanas eran blancas Pero yo tardé mucho En ir a la feria de Sevilla Pero cuando empecé a ir El primer día No me lo podía creer De alucinar Es que la feria de Sevilla Eres tú A mí me encanta Me encanta Pero qué gozada Es que estéis todos Metidos en esto Qué bien Estamos todos compinchados Metidos en esto Y organizados perfectamente Todos somos uno Bueno A ver si reconoces este sonido Que quiero que escuches Ahora que tengo yo que decir No me tienes que decir Que te inspira Que suena Tú que eres músico Yo creo que un acordeón Sí, sí El instrumento sabemos lo que es El instrumento sabemos cuál es Lo que hace falta saber Por qué está sonando Eso es Por qué está sonando La importancia será Por qué está sonando Pues a lo mejor la respuesta O dónde, ¿no? O dónde, ¿no? Muy bien Oye, muy bien Claro, claro Te pareces a Ágata Reventando sorpresas O dónde, dónde ¿Dónde puede ser Arcángel? Nos hemos mimetizado Sí ¿Dónde puede ser? Yo creo que el sonido Viene de por ahí, ¿no? Sí Pero qué bonito el sonido Sonido real En directo No creo Yo creo que viene de por ahí Déjalo durar un poquito Es que no, no, no No creo que sea en directo No creo que ese suene todavía, ¿no? Pues sí, ¿no? Viene de por aquí Viene de por aquí No creo que sea en directo a usted, ¿eh? ¿Dónde he tenido que venir a ver? Que se ha grabado de verdad, ¿no? De nada Nada más que tiene Me alegro de ti Nada más que tiene 130 años 130 años, ¿eh? 130 años no más Nada más que tiene 130 años Esto es aguato Oye, qué bonito Sentaros, sentaros. La pregunta es, ¿me lo vas a dar o no más que para que quede bien? Lo que no me gusta de la tele. Espérate, vamos a sentarnos y nos organizamos y hablamos todos. Agatha, dime lo que no te gusta de la tele. Que cortáis todas las canciones. Uy, es verdad, esto es un rollo. Entonces justo cuando estás entretenida con la música, pumba. Es lo que no me gusta, porque era maravillosa esta música. Y este padre orgulloso de su hijo. Orgullosísimo. Cuando lo has visto en la tele, ¿tú qué pensabas? Fíjate, de todo. Conociéndolo como lo conoces, dices, ¿acabas fatal? ¿Acabas en el calabozo? Bueno, cuando lo vi que se le fue al... Digo, se escapa mal. Oye, lo que no has conseguido es que estudiara. Ni lo vas a conseguir. ¿Qué te pasaba a ti con tus primeros años? Que tú querías que estudiaran, ¿no? Hombre, yo quería que estudiaran todos. Tengo cuatro, tres hijos y una hija. Yo quería que estudiaran los cuatro. Y le dije, mira, la cosa no está muy fácil. Porque en aquella fecha no había becas, ni había... Digo, pero el que quiera estudiar aquí, tiene que ir para adelante, que aquí estoy yo. ¿Tú has traído un acordeón? ¿Para qué lo has traído? Con 130 años, va a dársela a él. ¡Ay, qué bien! Ya no te lo has avanzado. Hombre, y comerte a tu padre a besos. Lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Qué bien. Qué grabado. ¿Eh? Lo voy a enseñar para vacilar de acordeón, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos a ir con Bárbara, que aquí todo el mundo se va contento. La primera sorpresa es muy fácil, porque la tengo aquí al lado. Ella está aguantando el tiempo, pero ella es muy fan tuya. Sí. ¿Y por qué no se lo has dicho? Porque estoy como esperando a que me dé. No sé si puedo hablar, si puedo. Claro que puedes hablar y puedes decir lo que quieras. Sí, yo soy seguidora, soy seguidora tuya, vamos. Me gusta mucho tu música, tu arte y tú, en general. Muchas gracias. Y como decía Benedetti, me gusta el mundo, en general, y tú, en particular. Escúchame, porque tú te mueres si te canta ahora algo a ti así a capela, ¿no? Pero como yo tengo mano en este programa. Hombre, si se va a morir, ¿no? Y además voy vestida de Agatha Rueda, y puedo permitirme lo que quiera. Puedo soñar grande, a lo grande. Cántale algo, anda, así a capela, así. Una cosita, que tú cantas cuando estás lindo. Tenemos una guitarrita. Sí, yo las voy a pedir porque es un desaborío, ¿no? Es un desaborío. Yo toco muy mal, ¿eh? Pero, bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Me la vas a dar a mí para que yo toque? No, a ver. Venga, yo toco muy mal, ¿eh? Pero, bueno. Esa es la que yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra ahora. Al salir del paso, ¿no? Y es un desastre. Y te hacemos, bueno, lo mínimo es preguntarle qué le cantamos, ¿no? Algo así. Lo deves a tu elección. ¿A mi elección? Por favor. ¿Hay algo que te guste especialmente? Cualquier cosa. Cualquier cosa. A ver. Pues mira, ya que estamos reclamando la injusticia, ¿no? Y no quiero yo poner la nota triste, pero bueno. Son cosas que pasan en la vida. Que de repente, pues, el azar quiere que pasen cosas que uno no... No sé ni siquiera si recordarlo, pero creo que deba hacerlo y dice así, ¿no? Y lo vais a entender perfectamente cuando yo haga... Mi niño pa' me ha pintado un cielo con pescadito. Mi niño pa' me ha pintado la media aluna de la o... Con dos, tres, parito, con un beso lo ha firmao. Y lo voy a pintar un poco más, ¿no? un paisaje no tuyo Isidro Muñoz, que está incluida en mi último disco y que el azar desafortunadamente quiso que nos uniera en esa terrible noticia y tenemos que reclamar la injusticia y para eso estamos aquí. Y ahora te canto algo más alegre para que tú no te vayas con más cuerpo ni nadie. Estáis muy a gusto los cuatro. Venga, ¿qué cantamos? Decidme algo. Sobre todo calentito. Algo, algo que se te ocurra. Algo que a ti te guste, venga. A mí me da igual. Otro fandanguito, ¿no? ¿Otro fandanguito? Otro fandanguito. Venga, vamos por ahí. A nosotros nos encanta escucharte, pero a mi padre te lo cargas. ¿Sí? Bueno, un fandanguito vamos por ahí. Un fandanguito, un fandanguito. Venga, vamos. A mí te lo recalta, me gusta. Ay, yo ya lo he visto por fin El rostro de mi destino Ay, yo ya lo he visto por fin Pasando mala vergüenza Por lo que ha hecho de mí Ay, discúlpeme la tristeza Y ahora hay una cosa Hay una cosa que yo he visto en el vídeo que no me ha gustado A ver Hay un momento que dice tu madre Le encantaría vestirse de flamenca Es verdad Pero no puede Es que tengo la negra con los trajes de flamenca ¿Qué te pasa? Que hace muchos años Que un año no me lo puedo permitir Otro año me dejan los trajes Y todos me quedan chicos Otro me queda Y llevo un montón de años Lo de que todos me quedan chicos Yo te entiendo perfectamente Me ha traído Agatha un bau de cosas Y no me he podido poner nada ¿Qué dices? Mira, todo iba fenomenal Yo no estoy más gordita Es que todos me quedan chicos Pues mira, yo te voy a proponer una cosa, ¿vale? Vale Porque yo quiero que te vayas muy contenta Tengas o no tengas el viaje Vale Van a pasar por aquí Hemos preguntado tu talla Vale A la gente que te quiere Vale Y van a entrar tres trajes Vale Vestido por tres modelos A las modelos le hemos puesto Tu cara Para que tú te hagas una idea De cómo vas a ir vestida con ese traje Y tienes que elegir uno Porque uno de esos tres trajes es para ti Adelante Las modelos El hombre lo hemos dejado ahí Te hambre ¿Cuál te gusta? Ven Ven Agatha, ¿te gusta? Sí, sí, estaba viendo cuál me gustaba más ¿Cuál te gusta a ti más? Pero es que no la quiero influir Porque además Vale, vale ¿Tú lo sabes ya o no? Ayer estuve en un desfile de trajes de flamenca ¿Estuviste en un desfile? En Madrid Que era como anticipo de la Feria Sevilla Ayer estuve, vi siete diseñadores Daros la vuelta, niña Un minuto Las modelos Daros la vuelta, las modelos Las modelos Eso Este es muy bonito Que me tapa las carnesitas de atrás ¿Te gusta este? Sí ¿Sí? Vamos a decirle a la modelo que se quite la careta ¡Tu amiga Irene! ¡Aplausos! 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 ¡Qué faltaba! ¿Te había reconocido o no? ¡Aplausos! No, porque estaba mirando el traje No le estaba... Si le llega a mirar A lo mejor pelo Si me doy cuenta Pero estaba mirando Digo que se ha tapado por atrás Bueno, pues El traje Y tu amiga para ti ¡Ay, muchas gracias! ¡Aplausos! Nos queda solamente saber El nombre de la persona ganadora Solo eso Y eso será después de la última pausa Para la publicidad Y ya quedaros hasta el final Vamos a saber el nombre ¡Aplausos! 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 ¿Quieres probar Nescafé Moca Blanco?